Eddie Bautista, DJ Gavi, DJ Chuelo, Chiva, desde Lima, Perú Hoy damos alcance a la juventud, pues nosotros andamos en la luz Hoy trabajamos por la juventud, de corazones a su grito y de buena actitud Hoy damos alcance a la juventud, pues nosotros andamos en la luz Hoy trabajamos por la juventud, de corazones a su grito y de buena actitud Aquí se trata de luchar por una juventud que se pierde cada día En la maldad, en la calle, donde las jóvenes buscan afecto Nunca se comprende uno si se pierden en el sexo, en discoteca, otro la busca La juventud se pierde, nunca fumadera, tomadera y música de moda Así no va la cosa, la juventud no espera una hora de ayudas Damos alcance a la juventud, pues nosotros andamos en la luz Hoy trabajamos por la juventud, de corazones a su grito y de buena actitud Hoy damos alcance a la juventud, pues nosotros andamos en la luz Hoy trabajamos por la juventud, de corazones a su grito y de buena actitud De mi destina, hoy la vero, una niña que vende su cuerpo Constitución de jovencitas que dejaron el colegio Muchos padres adolescentes que no tienen el dinero para poder quemar a su hijo el alimento Y sigo viendo en la calle, que muchos jóvenes son violentos Y agresivos, están perdiendo su barrio, la zona donde viven, donde ellos se han criado Y a eso aumentan los jóvenes que están drogándose, buscando que otros chequen eso mismo Y la cadena siga extendiéndose Damos alcance a la juventud, pues nosotros andamos en la luz Hoy trabajamos por la juventud, de corazones a su grito y de buena actitud Damos alcance a la juventud, pues nosotros andamos en la luz Hoy trabajamos por la juventud, de corazones a su grito y de buena actitud Y nos damos cuenta, a ver una realidad con la juventud Que tenemos que ir por ellos, por eso, dice Tenemos hoy la misión de llevar la salvación Esto es con mucha pasión de nuestra declaración No hacemos nuestra canción de Jesucristo de la vida A los jóvenes de mi nación, dice Tenemos hoy la misión de llevar la salvación Esto es con mucha pasión de nuestra declaración No hacemos nuestra canción de Jesucristo de la vida A los jóvenes de mi nación, dice Desde Lima, Perú, para Puerto Rico DJ Cavi, DJ Chudero Oye, para las naciones del mundo entero Eddie Bautiza, desde Club Records Ya tú sabes, Jesucristo de Cora ¡Gracias! 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 ¡Gracias!